¡Hola mis amores! ¡Buenos días! Espero que estén muy bien en casita. ¡Buenos días papitos! Vamos a empezar otra cápsula más y vamos a poner nuestra fecha en el pizarrón. ¿Qué día es hoy? Es nuestro cuarto día de la semana y este cuarto día de la semana se llama jueves. Vamos a poner nuestra fecha y dice nuestro pizarrón que el día de hoy es jueves 14 de... D. Recuerden que estamos en un mes nuevo y este mes se llama mayo. 14 de mayo del 2020. Vamos a abrir su libretita y vamos a checar que en su libreta van a tener muchos números. La sopa de letras de números. Pero antes vamos a recordar que en la cápsula pasada vimos el número 18. 18. En esta cápsula, el día de hoy, vamos a conocer un nuevo número que se llama el número 19. Vamos a ver que el número 19 primero va el 1 y después se escribe el número 9. A este número se le llama 19. Vamos a tener, ahora sí, observen en su libreta que tenemos unos números y están revueltos. Y estos números van a ver, vamos a observarlos y me van a mencionar qué números observan en su libreta. Está el número 12, el número 20, el número... ¿Qué otro número ven? El número 17, ok. Y van a encerrar solamente los números 19. Observen, por favor, cómo va el número 19 y observen en dónde está. Van a tomar su color rojo y con su color rojo van a encerrar todos los números 19 que vean. Por ejemplo, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí veo otro. ¿Dónde hay otro número 19? Aquí. Ya que encerramos todos nuestros números 19, vamos a pedirle a mamá que nos busque el video que tienen en su hoja sus mamitas. Ahí viene el link y ustedes van a buscar ese video. Ya cuando mamita lo busque en su celular, en una lab, en una tablet, en una computadora de mesa, ustedes van a escuchar ese video y van a bailar el video. Pero escuchen bien la música que trae el video. Y también, si quieren, la pueden cantar. Van a escuchar, por favor, la canción. Y la van a bailar, chicos. Escúchenla y van a observar qué números menciona. Y van a bailar. Escúchenla. Dice. Doce frijolitos. Doce frijolitos. Doce frijolitos. Doce frijolitos. Nadando. ¿Ya vieron? Escuchen. Dice frijolitos. Salta. Diecisiete frijolitos. Diecisiete frijolitos. Dieciocho. Canta. La, 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 la. Oxi. Diecinueve frijolitos. Están dormidos. Shhh. Dice. Tengo profundo. Pero la alarma suena. Ring, ring, ring. Dice frijolitos. Corre, corre, corre. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Ocho, nueve, diez, once, doce, 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 doce. Catorce, quince, dieciéis, dieciete, dieciocho, diecinueve, diecinueve, diecinueve. Ya ven chicos, esa canción la van a escuchar y van a observar los números que ya vieron También la pueden bailar o la pueden cantar chicos El día de hoy fue todo, trabajamos muy bien ¿Qué número observamos? El número 19 Recuerden que este número va después del número 18 Tenemos aquí, número 17, 18 Y después ¿Qué número dijimos que iba? El número 19 El día de mañana vamos a ver nuestro número final de estos números que hemos visto chicos Nos vemos chicos, espero que estén muy bien, que se encuentren bien en casita Y nos vemos en la siguiente cápsula, que tengan un bonito día